Bueno, aquí tenemos un corset silla, en este caso además sin basculación, manteniendo la posición en sedestación de 90 grados, mantener también una adhesión recta, no tiene adhesión de cadera, en este caso solamente mantener alineada con el taco, con la rodilla o la cadera, la función del corset silla también aparte de eso es en el posicionamiento, tener el control de tronco estabilizado, pacientes que no tienen estabilidad, ya sean pequeñitos más adultos como en este caso, una niña de unos 10 añitos, liberar la presión en la oscila que no llega a tener contacto, en este caso también con la espalda no tiene soporte cefálico, llega un poquito más abajo del ocipital, tiene también un arme de 4 puntos para mantener los hombritos y la pelvis en su posición, ¿vale? le ponemos también una base de estabilidad para poder posicionarlo en cualquier cinta de la casa, ¿vale? con la cinta para por debajo de la cinta, como en la espalda, silla manual, también activa, pacientes por ejemplo en silla de PCI en todo caso que no tenga, ¿vale? y lo fijamos con la cinta tanto en la parte de la espalda como en la base, ¿vale? y esta es la función del corset silla, corset de tronco para cuando está arrumbado en la cama, corset silla, fuera de silla de PCI o si no lleva o no, o tiene una silla, por ejemplo en este caso activa, manual, que pueda tener mayor control, estabilidad y propulsión en la cuarta.